hola amigos bienvenidos una vez más al canal estamos muy contentos de una vez más estar grabando para ustedes el día de hoy estamos aquí con el euro truck simulador 2 en el cual vamos a hacer una ruta con este increíble g7 que es de dos pisos amigos parece que es el 1200 o 1800 bueno no tengo muy en claro las nomenclaturas de los buses pero lo cierto es que estamos yéndonos mal aquí amigos bueno es un bus bastante bonito y que tiene un skin muy precioso que es de la transportes esmeraldas que es un transporte pues originario de aquí del ecuador amigos y que pues el día de hoy quería compartirlo con ustedes en una ruta bastante increíble que vamos a tener pues el día de hoy amigos espero que les guste no se la pierdan porque va a haber curvas demasiado extremas en esta ruta así que va a estar bastante bonito y pues sería genial que ustedes me acompañaran en ellas no 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 vean aquí ustedes ya vamos a agarrar por aquí rutas alternas en las cuales nos van a llevar pues hacia los paradisiacos paisajes a los que los voy a conducir el día de hoy en esta ruta queridos amigos suscriptores espero que lo estén disfrutando y pues que pues obviamente le puedan dar su like y el apoyo espero que les esté gustando el contenido que les estoy trayendo al canal amigos mi canal principal cambiamos de temática y esperamos que le esté yendo súper súper bien seguramente los que se vieron el primer vídeo que ya empecé a subir con esta temática de los camiones del euro truck el american truck pues espero que lo estén disfrutando muchísimo queridos amigos bueno por aquí tenemos una la salida ya este este vehículo cuenta con seis velocidades los buses por lo general no tienen más como los camiones pero hasta 8 saben tener por ahí siempre me suele pasar amigos que aquí en las rotondas o en los redondeles de aquí de este juego no me suele ir muy bien que digamos pero no me suele pasar a la salida de los camiones y y y nos vamos regresando como nos quedamos en esta loma amigos y ahora no quiere subir vamos a meterle vamos que con nosotros no va a poder esto nosotros vamos a meterle toda la presión posible a ver encendemos el vehículo estaba encendido ahora si no quiere subir activamos diferencial bueno este no tiene diferencial creo yo recién sube ahí amigos preocupante la situación ya que tenemos una ruta en la que hay lomas extremadas extremadamente empinadas amigos así que vamos a ver que tal nos va aquí nos pasó algo vamos a poner un semáforo justamente ahí en la loma bueno es que no debería de haber problemas literalmente para subir pero no sé qué pasó aquí pero ya está amigos ya salimos del aprieto y ya vamos rumbo a estas bonitas curvas a las cuales quisiera que ustedes pues pudieran ver y observar ya la habíamos subido en otras ocasiones en el canal pero en el canal que tenía o antes se llamaba mundo programa pero no lo habíamos subido así que ustedes pudieran ver o apreciar todo lo que están viendo aquí amigos qué calor hace aquí en el ecuador amigos quienes vean el video de pronto de otros lugares sí ecuador es bastante caluroso también tiene 13 regiones 4 regiones amazonía sierra y costa en la costa pues obviamente va a ser bastante calor pero no como en el oriente el oriente es mucho más tiene una velocidad bastante increíble este juego bueno el vehículo que diga pero aquí vamos a frenarlo un poquito porque igual por mucho que pueda correr no significa que tenemos que cargarlo a tope amigos pudiera ser muy peligroso pero aquí vamos a frenarlo así que vamos a frenarlo y vamos a frenarlo y vamos a frenarlo es bonito conducir así amigos realmente es desestresante me acuerdo que yo antes de poder hacer esto, yo si que veía también muchísimos videos aquí está este camión que lleva otro así de cabeza no, para atrás, para hacer la broma no, del accidente se ponen cerquita y gritan ahí ya está bien amigos aquí llevamos un camión bien cargado delante nuestro bien amigo me diste el lugar ahora si vamonos dos camiones Scania nuevitos ahí amigos acá un inmenso tractor para la agricultura esto es muy bonito que cada vez van mejorando estos juegos a un nivel muchísimo más que las anteriores versiones un poquito de freno amigos aquí ya estamos por llegar amigos a la zona más peligrosa que hay en todo el mapa europeo amigos tenemos abismos bastante complejos podríamos llamarlo así amigos por aquí tenemos que hacer una pequeña entrada que a la zona más que ya estamos entrando a zonas donde empezamos esta clase de rutas amigos bastante como complejas con un poquito de curvas estos son poblados a los que entramos antes de llegar a la zona a la cual les mencionaba amigos un momentito vamos a hacer algo breve por aquí amigos corrección esperamos un ratito a que cargue lo que pasa es que parece que le tengo subida muchas opciones lo cual hace que se dificulten los fotogramas no y por supuesto que ya estamos mejor vean porque es peligroso amigos se dan cuenta es bastante peligrosa esta ruta y mucho más si llevamos un bus bastante grande como el que llevamos ahorita amigos hay que irnos abriendo un poco para agarrar espacio porque el bus es bastante largo así que tenemos que entrar pues bien amigos aquí nos abrimos un poquito amigos porque aquí vamos a subir de esta forma vean eso ya me fue topando por allá y eso que iba bien en mi carril amigos vamos a hacer lo siguiente cuando de pronto venga otro bus vamos a tratar de parar a ver si de pronto aplicarnos mucho más porque me fue chocando del lado de allá atrás amigos aquí vamos a tener que hacer algo medio tramposo porque con este bus o con este mod muchas veces no me deja pasar en los peajes así que por eso vamos a hacerlo de esta manera nos permite poner cuarta vamos muy bien vamos a atravesar aquí un pequeño puente muy bien vean ustedes aquí que hermosos se ven estos paisajes están bastante bonitos amigos espero que estén disfrutando muchísimo del video ahí viene otra vez este bus que como que nos quiere hacer un poco imposible la subida quiero hacer una pequeña parada aquí amigos pues para tomar una pequeña captura de pantalla que se vea muy pero muy bonita esta está perfecta ¿no? ahí está perfecta vámonos sin ningún problema sin estorbarle a nadie y ahora sí amigos se viene lo difícil si ustedes observan el mapa más adelante esto se pone más todavía peligroso así que tenemos que ir con cautela y mucha precaución amigos nos deja poner cuarta lo hacemos aquí hay que tener muchísimo cuidado con la velocidad que usamos porque cuando menos lo esperemos amigos nos vamos a estar yendo de de volada al abismo aquí vemos como amigos y ahí está y ahí está y ahí está y ahí está aquí está Cómo reconstruyeron bastante bien esta ruta, amigos. Si ustedes averiguan en el mapa, Google Map, realmente es muy parecido a lo que han hecho los desarrolladores con este increíble ruta, amigos. Es magnífica, de verdad. Paisajes muy bonitos. A los amantes de esta clase de paisajes y que les gusta algo extremo o conducir, aquí les voy a mostrar en el mapa qué ruta es. Es de Innsbruck o Aclav, Aclavienburg. Increíble, ¿no? Y no solo es la subida, amigos. También la bajada es súper complicada. Y no solo es la subida. que les parece amigos déjenlo ahí en los comentarios a ver de pronto que bus o que camión quieren que conduzcamos la próxima vez haciendo una ruta así también en algún lugar que sea que sea bonito amigos aquí sube baja marcha sube baja marcha amigos hay momentos en los que ya no te puedes abrir mucho porque obviamente vienen vehículos del otro carril así que hay que tener bastante precaución que bien la llevamos amigos hasta el momento el único problema que hubo fue ese bus que nos nos azotó un poco en la parte de atrás pero de ahí no ha habido ninguna otra dificultad y ningún otro problema bueno para contarles amigos que en Ecuador realmente existen muchísimas pero muchísimas rutas así de salvajes amigos nosotros tenemos lo que es la sierra ecuatoriana y pues hay un montón de rutas o curvas así amigos vamos a parar un ratito aquí para que ustedes puedan observar un poquito mejor esta ruta de aquí amigos usa el botón 3 para apagar y listo vean amigos observen esa increíble belleza de ruta que nos han dado los desarrolladores aquí amigos saludando la gente ahí grabando sus fotos en sus increíbles alpes vean por todo lo que nos toca bajar ahora amigos y parte de lo que ya anduvimos que les parece increíble no toda esa ruta amigos está increíble pero bueno suficiente amigos vamos ahora a la bajada amigos esto va a estar muy muy increíble vamos a dar la vuelta vamos a dar la vuelta no no hay no hay salida no hay no hay Vámonos Las banderas como flamean Ahí amigos Nos toca la bajada amigos Esto también hay que Meterle harto freno de aire De motor Despacio porque no queremos Causar o provocar un accidente Amigos 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 Bajando relajado y sereno Esta increíble cordillera Califiquen ahí la conducción Amigos Del 1 al 10 Que tan bien hemos conducido El día de hoy Amigos 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 es bien relajante ir por estas rutas así amigos saben que aumenta bastante su nivel de experiencia en la conducción cuando ustedes apuestan venir por no solo esas rutas en las que hay poquitas cosas sino también rutas en las que ustedes van a ir aumentando su profesionalidad donde hay curvas y muchas otras cosas el frenito de motor o de aire que usamos aquí es bien sutil el sonido no más suena en los buses modernos obviamente va a sonar así pero la bajada siempre es mucho más fácil o bueno quizá para pocos para mí que la subida amigos ya estamos por terminar esta increíble ruta amigos lo hemos hecho muy bien espero que les haya gustado a todos ustedes este videito lo hice con mucho aprecio para ustedes mis queridos suscriptores vamos a subir bastante contenido seguido así que pues quienes no se han suscrito pues no se lo pierdan vamos a subir un besito Hemos bajado por completo Amigos esta increíble ruta De verdad que ha sido increíble Interesante hacerla el día de hoy Espero que hayan disfrutado Los paisajes que estaban muy pero muy bonitos Esta ruta es sin duda Una de las mejores y las que a mi más me gustan Por su nivel de dificultad Y porque vas a disfrutar de verdad al volante Amigos O también vas a disfrutar viendo este video Amigos 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 Muy bien amigos Hemos bajado de esa increíble cordillera Sanos y salvos con los pasajeros Espero que pues Nos paguen bien Muy bien amigos Esta gasolinera terminaremos el video amigos Espero que les haya gustado A todos ustedes Es un placer para mi Haber hecho contenido el día de hoy Para su disfrute queridos amigos Gracias a todos por vernos Estaremos haciendo otro video más En una próxima ocasión amigos Hasta la próxima